Los elementos de la Dirección Estatal de Investigación detuvieron a María de los Ángeles Valles de 23 años de edad con domicilio en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, vinculada por delitos contra la salud. La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, hace la detención de una presunta vendedora de droga. Ella responde al nombre de María de los Ángeles Valles de 23 años de edad, con domicilio en lo que es la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y bueno, pues ella ya está vinculada por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo durante un recorrido de vigilancia por las calles de Morelos y de Goyado, en la zona centro de Gómez Palacio, y al percatarse de la actitud sospechosa y nerviosa de María, proceden a realizarle una revisión corporal, asegurándole al momento de la misma un total de 30 bolsitas conteniendo hierro verde y seca con las características de la marihuana, motivo suficiente para ser trasladada a los separos de esta Fiscalía y ponerla a disposición de la autoridad especializada en la materia por la responsabilidad que le resulta. ¡Gracias!